No te preocupes, triste. Te dejaré las sobras. ¿Quién quiere un regalito? Bristecito, un regalito. Pues no hay hasta que nuestros enemigos hayan mordido el polvo. El frío no pasa. No nos arrodillamos ante nadie. Gobernaré, Brel. Racha de asesinatos. Más actúa y menos. Luchamos mientras los cobardes han. Mi sobrina y la chiquitita. Mirad, ya a mi chiquitita. Si ella viniera, yo en el salón quito todo lo que hay en el salón. Y yo puedo poner un par de cortes. No hay botín para los cobardes. No toleraré la debilidad. No me ocultaré con su escudo. No se me ocurri. No hay botín para ni cobardes. No se me ocurrile. ¡Besotealo! Yo poder rodearme. Yo poder rodearme. No basta. Dime con su escudo. Todavía la debilidad. Más actúa y más actúa. Me acusó a la total de los cobardes. Vivir conmigo No nos arrodillamos ante nadie Destrucción Ahora, sinceramente, voy a hablar conmigo No, 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 no No, 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 no No toleraré la debilidad No, 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 no ¡Uy, como cobardes!